bienvenidos al canal de palomino anzani estas son mis inversiones personales de alto riesgo no soy asesor financiero y cada uno es responsable de su dinero un saludo a todos como está como se encuentra un nuevo vídeo para ganar un nuevo vídeo de va a ser esta operación 023 transacción 5 minutos vamos a poner aquí buit ok ponemos vst 0.1 ok voy a poner para que ustedes entiendan el equipo fue selección de una opción de seleccionada es es más es más ok bien cómo funciona esto ya se lo explico podemos ganar entre 5 a más de 100 dólares diarios pero escuchen bien escuchen por favor muy bien porque en todo el vídeo lo digo y siempre falta uno que como que no entiende capital más estrategia lo que el sombrero en verde tómenlo como si son usd o como si son trx ok lo bueno esta plataforma es que es para pequeños y para grandes inversores si entras con 15 dólares o 15 trx tu primera ronda tiene que ser como la que yo acabo de meter 0.1 si es en usd ustedes marcan 17 si es en trx ustedes marcan trx ok porque 0.1 porque tenemos 14 dólares yo o sea tengo debería tener 15.3 para cubrir todas las siete primeras rondas ok debemos tener un máximo de 15.3 y así sucesivamente en las demás rondación si queremos empezar con un dólar tenemos que tener 153 dólares si queremos empezar con un trx tenemos que tener 153 trx cómo funciona para depositar es muy sencillo ustedes ya saben que recargar aquí recargan tercera trx o sea usd se usa la misma wallet y simplemente le damos recargar y ya está ok manda copiamos esto vamos a nuestro bilan se copiamos a nuestro otro link y enviamos bien entonces una vez hecho la recarga podemos ganar dinero gratis también como ganamos dinero gratis invitando personas invitamos a personas bueno eso no hombre que tengo dice que tengo 5 te re que me dice que es el máximo que tengo que tener son 10 te re que para retirar ok entonces algunos soldados si tu equipo gana tu ganas si tú no ganas no ganas nada ok luego vas a transacción y en transacción vas a ver el récord que esta operación en la anterior que dice la vez 0 0 2 24 ok le queda un minuto hay que esperar que pase para empezar a como le dio ahorita también podemos en del mines podemos obtener fracciones de trx completamente gratis eso es gratis y en simulación podemos nos dan 700 dólares para probar completamente gratis para que tú empiezas a probar la plataforma para mí de mil dólares completamente gratis aquí para que tú puedes la plataforma para que veas si te gusta si funciona si estás ganando dinero si no estás ganando dinero ok en la simulación te das cuenta que se gana dinero observó cómo se gana dinero teniendo una estrategia y un capital si ganamos esta ronda volvemos y ponemos 0.1 si volvemos a ver a volvemos 0.1 si ahorita perdemos vamos a poner 0.2 si perdemos la siguiente ronda por ejemplo aquí ve que fueron cuatro ronda seguía perdida en la primera 0.1 en la segunda 0.2 en la tercera 0.4 en la en la tercera si 0.4 acá y en la cuarta 0.8 en la quinta ponemos 1.8 dólares y ahí hubo victoria ver aquí se gana se recuperó todo anteriores más se obtuvo una ganancia entonces de esta manera podemos hacerlo y repetirlo durante el día pero siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener para las siete rondas que tenemos que tener este capital de aquí arriba ok porque nunca se sabe en qué momento te puede llegar a las siete rondas realmente si me pongo a ver el día a la séptima ronda una vez creo que manda una o dos veces en 24 horas si tú eres tan salado de caer o entrar justamente en ese en ese preciso momento bueno lo siento bastante se llama récord transacción pero me gusta fue un lobo si me mira perdimos 0.1 entonces qué hacemos por la siguiente ronda entonces por la siguiente ronda que es 0 225 esperamos que pasen la señal pero quiero que entiendan muy bien esta parte cada columna de aquí ok es una estrategia junto con un capital que debe soportar siete rondas ok de esta esta se gana 0.1 a 0.9 por ronda de esta esta se gana de 1 a 9 dólares por ronda de esta esta se gana de 10 a 90 dólares por ronda dependiendo de tu capital y la estrategia que puede empezar con poco capital si con 15 dólares o con 15 trx pero tener en cuenta que cuando empiezas con poco capital tienes que darle como la hormiga durísimo o sea gran cantidad de días pues de horas para poder sacar más rentabilidad a diferencia de si por ejemplo metes un poco más de capital y empiezas a guapiar si metes 50 dólares podría estar por lo menos aquí o por aquí aunque yo me arriesgo un poco más siempre que siempre me arriesgo un poco más se ve más recogida vamos a ver esta cuenta como lo llevamos aquí dice mira 57 18 0 aquí porque retire ok entonces cuando retiramos no marca también negativo ahí mandaron a hacer 425 no sólo 25 más para que la manden bien no me mandaron la 0 227 dice es más vamos a darle muy ok es mal 0.2 porque porque había no perdido la anterior ronda no entonces el amor de confirmar y esperar que pase el tiempo me perdí la 0 25 y 26 bien faltan 3 2 1 y veamos que salió de esta manera para la gente que empieza con pocos dólares ok win mira aquí ganamos recuperamos lo perdido y lo anterior ok así que de esta manera pues podemos obtener ciertas ganancias ven entonces yo realmente trabajo con la de trx si queremos retirar la plataforma porque ustedes ven que está pagando está funcionando yo simplemente lo voy a quitar ok le doy que pegó mi iguales de trs 20 usd que es la misma para ambas busco teter acá pongo aquí la cantidad máxima ok y yo le doy 8 que me dice que pongan mi clave pongo mi clave y lo de confirmar dice por favor espere el retiro ok y mientras pues sigo en la jugada pues sigo aquí dándole mira salió es más bueno ganamos la es mal ahora vamos a poner ahorita dice que viene ahora 20 02 28 vamos a comprar pero en vst en trx perdón que dice doble y le damos desde aquí un trx porque tengo para cubrir esta es más como empezar de dos de reequivales y le damos confirmar y le d y esperamos que pasen los minutos mientras nos llegue el retiro que mi depósito ya me llegó en menos de cinco minutos me lo faltan 30 segundos para completar la otra orden vamos a actualizar aquí para que ustedes chequen que ya me llegó mi retiro exitoso de la plataforma de bu de manera inmediata prácticamente ver aquí está 13 con 23 a la fecha 0 26 y aquí tenemos que faltan 11 segundos pero el momento pagando funcionando de forma inmediata podemos trabajar la manera diaria muchachos con calma con tranquilidad ok vamos a leer récord para ver que salió aquí y aquí se win gana muy bien mira ok entonces pueden ver mi retiro acá wittler de esta cuenta retirado ya varias veces mira 14 dólares ok éstas fueron dólares 200 trx 15 trx 400 trx 300 trx entonces está pagando está funcionando ahí se la dejo yo voy a seguirla trabajando siguen muy diversificando y buscando oportunidades chao cuídense feliz día